Vamos a darle paso a nuestro invitado de hoy, que adivinen quién es, para variar, no se imaginan, no es Julio Guzmán, tampoco es Johnny Lescano, es... sí, Porky, el mismo. Ha llegado con una corte de personajes de Looney Tunes, vamos a darle la bienvenida, buenas noches, Dios mío, adelante por favor. Está con el conejo, con el pato, con el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el... el bigotón? Sí, lo siento, Rafael, por favor. Ahora es así la cosa, vienes con toda la... ¿Ese es tu gabinete? La granja, la granja. Se salió la granja, Dios mío. Bueno, muchas gracias a los animales, pero no creo que se quieran crear todo el programa. ¿Cómo se llama el rojo? Sam se llama, ¿no? Sam. Hola, Sam, ¿cómo es tan? Ese Vax Bunny parece más un chanchito, ¿eh? Está bien gordito ese conejo. Muy bien. Yo decía que es esta gente acá. Es un conejo, un conejo cerdo. Muy bien, bueno, después de esta entrada, esta entrada tan espectacular, Rafael viene hoy, después de bastante tiempo, ¿ah? No pueden decir que toda la semana los invitamos, porque la semana pasada no vino. Eso es una cosa ya, un récord en Willax. En un programa de Willax no has venido una semana y eso ya es una cosa de locos. Te encantan, ¿no? Te encantan los muñequitos. Yo estoy feliz por mí. Mucha gente no quiere ir al Congreso por flojera, ¿no? Por miedo o porque tiene compromisos previos. Bueno, yo entiendo a la gente que no quiere ir al Congreso porque eso es una cárcel. Yo estoy contento con la lista a nivel nacional. Pero me acaba de decir que quizás sería una novedad que Norma sea. Sí, pero tendría que ser ella lo que vengamos al programa y te lo digamos, ¿no? O sea, si es que acepta, ¿no? Pero tendrías que proponerle matrimonio. No. No necesariamente. ¿No? No. Mira el caso de... Una primera dama fue... Rafael, tengo que despedirme rápidamente porque tus muñecos amenazan con entrar y yo voy a tener un ataque de asma. Así que gracias por haber venido y te esperamos como siempre interdiario. en este programa. Chau, hasta mañana. Vienen los muñecos. Me voy corriendo. Eso es todo. Es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Pronto volveremos con... Más diversiones, por mí, por mí, nuestro rey, despedamos con la paz. Más diversiones, por mí, nuestro rey, despedamos con la paz.